La extrema izquierda siempre esconde detrás de frases y de palabras del más puro eufemismo lo que hay detrás cuando en sus intervenciones hablan de autogestión vecinal, soberanía social, revitalización distrital, movimiento asociativo, socialización, ocio saludable, despensa solidaria, etcétera, etcétera. De lo que están hablando es ni más ni menos que de chiringuitos ideológicos. Véase qué es un chiringuito ideológico. Al señor Murgui y la Fram no se lo explico porque lo saben perfectamente, pero tal vez hay algún madrileño que no lo tenga claro. El chiringuito ideológico consiste en entregarle por la cara espacios públicos municipales, espacios de todos, bien sea una nave, bien sea un local, bien sea un piso, y a continuación se les riega con todo tipo de subvenciones digitales. A dedo, con el dinero y con el local ya tenemos los cuarteles de invierno a los que se refería Errejón. Y con esos cuarteles de invierno, ¿qué hacen? Pues lo que el vicepandemias, anteriormente vicepresidente del gobierno, lleva en su candidatura. Regar al supuesto sindicato de los manteros, es decir, aquellos que destrozan al comercio legal de Madrid, que es el que crea puestos de trabajo y el que paga impuestos, regar a los llamados movimientos sociales y callejeros, los hasles de turno, que lo que hacen es atacar a nuestra policía y despreciar a las víctimas del terrorismo. Regar a los movimientos ocupas, aquellos que pisotean el derecho constitucional a la propiedad privada y a la vivienda digna del español que se lo ha currado. Y, por ejemplo, regar a las asociaciones tipo Marea Verde, que lo que hacen es el adoctrinamiento ideológico en la escuela. Pero eso sí, nada de hablar del interés general, nada de hablar del interés público, nada de hablar de la transparencia, nada de hablar de la libre concurrencia y mucho menos nada de hablar de la legítima representación que es este Pleno Municipal. Todo lo que son chiringuitos es eso. Aunque ustedes pretendan esconderse detrás del asociacionismo y del movimiento cívico y social. Que eso es otra cosa. Esos son los que hacen cosas útiles para el interés general. Esos son los que de verdad ayudan. Esos son los que de verdad prestan una labor desinteresada. Lo suyo no es eso. Lo suyo son cuarteles de invierno para que cuando pierden el poder, como lo ocurrió, tengan donde refugiarse para cuando vuelvan al poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tegati. Gracias. 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 Gracias.